El Estado de Puebla ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con el mayor número de casos de violencia digital, de acuerdo con un informe presentado por la activista poblana Olimpia Coral. Dicho estudio fue presentado luego de que el Frente Nacional para Sororidad y Defensores Digitales exhibió perfiles de agresores y casos de sobrevivientes de violencia sexual digital en el país, señalando que se busca sensibilizar de esta problemática para su prevención y se generan pláticas públicas que frenen este tipo de violencia. El estudio congregó 1.283 testimonios que recibió el Frente Nacional para la Sororidad entre enero de 2020 y diciembre de 2021. De igual forma, recabó otros 422 casos a través de la plataforma DefensorasDigitales.org, lo que representa un total de 1.705 hechos delictivos en todo el país. La Ciudad de México ocupa el primer lugar en el país con 291 casos. Sigue el Estado de México con 185, Veracruz con 70, Puebla con 65 denuncias y Guanajuato con 55. De acuerdo con agrupaciones, existen por lo menos 13 formas de agresión virtual. Entre ellas el cesting, la sextorsión, la exposición involuntaria a material sexual o violento, acoso, control y manipulación de la información, siendo la violencia digital un problema que afecta principalmente a mujeres, debido a que el 95.3% de las víctimas son del género femenino, exponiendo que el 2.8% de las víctimas son hombres. En cuanto a los agresores, 80.4% de los casos fueron hombres, 1.6% mujeres y el 1.8% no se identificó. 13% de las mujeres en el país han experimentado violencia digital a lo largo de su vida y 6.9% en los pasados 12 meses, siendo la mayor parte de ellas que tienen edades que ocenan entre los 15 y 24 años y las agresiones se han dado en los ámbitos escolares, comunitarios, laborales y de pareja. Cabe hacer mención que las violencias digitales se centran en la publicación de información personal, fotos o videos para causar daño a través de celular, correo electrónico, redes sociales como Facebook, Twitter o mensajes de WhatsApp. Informo para Vega Noticias Puebla, Amaury Jiménez.